Hola amiguetes, aquí ErnylHD de nuevo en el Last Days of the Therese Con nuestro Uruk de Isengar Y bueno, como sabéis acabamos la partida aquí en el campamento de caza a Uruhai Bueno, asesinando a un... Bueno, más bien dándole justicia a un vil asesino Y bueno, me dijeron por ahí que me había dejado a un personaje Y era exactamente aquel Uruk que hay ahí, que en su lugar estaba el orco al que tuve que asesinar Así que, bueno, vamos a ir para allá y charlar con él Y así una cosa que dejamos, aquí está Gulm, esto es, el compañero que se puede reclutar Dice... Si te atreves solo a saludar a los guardias, te cortaré y te echaré de comer a los wargos Cuida tus palabras, Uruk, antes de que te arrepientas, mi paciencia no tiene límite Bueno, pues entonces, este no es... Bueno, a ver, le voy a darle Dice, bien por ti, me llaman Gulm He destripado a mi sargento y sus esbirros Ahora cazan para mí Es inútil gusano O sea, ese inútil gusano se lo merecía Una vez nos emboscó una patrulla de hombres y perdió O sea, sí, que retrocedió, gritó y salió corriendo Gulm y algunos otros aguantaron allí y rompieron sus caballos conforme iban viniendo Entonces aporreamos a los hombres de pelo amarillo hasta la saciedad No vamos a decir por qué, saciudet, como que no Dice, si no fuera por nosotros, seríamos pasto de los gusanos Soy un guerrero, Uruhai y un berserker Todo lo que hay que saber sobre matar hombres, yo lo sé Estaba al servicio de la mano blanca, pero ahora Esa mano probablemente quiera tirarme al fuego de los hornos No tengo un maestro, iré contigo y cortaré a los hombres del sur Mientras los esclavos de Isengar rechinan los dientes Pues la verdad es que un buen berserker me vendría genial Vale más que... bueno, un Uruk vale más que todos los esclavos del mundo Un Uruk nunca huye de la batalla Decido rápido, los guardias empiezan a sospechar Pues muy bien, cumple lo que dices y te alimentaré bien Parece que mi gente no te aprecia lo suficiente Dukash, bueno, veis, aquí nos faltan recursos O puntos, como veis ahí Dice, eres esclavo y necesitas ser al menos incendiador para que me una a ti Necesitas 126 puntos más Vale, tengo que subir un rango, el rango de incendiador Para poder reclutar a este chico, ¿de acuerdo? Bueno, a este Uruk más bien Vale, ahora sí Salimos Y bueno, vamos a ver Las misiones Que tenemos Ahí tenemos un mensaje que entregará Que utilizas el picaoles que está en Isengar Explorar el folde este Y bueno, dar caza a pezaje en Nazgûr fue lo que ya hicimos, ¿no? Y esto nos la dio Gronk, el devolador de hombres, que también está en Isengar Me gustaría mucho, me hubiese gustado mucho asediar a Isengar Y lo cierto es que no se puede asediar Es decir, cuando destruyes todos los Todos los campamentos de la facción de Isengar Cuando te acercas aquí al círculo Lo que ocurre es que aparece un gran ejército a sus puertas, ¿de acuerdo? Pero no... Bueno, luchas contra él Y entonces ya derrotas a la facción definitivamente Pero no sucede un asedio en sí, ¿de acuerdo? Sino que, bueno, es ese ejército que sale a las puertas Y que tienes que vencerle Una lástima porque, bueno Luchar dentro del círculo de Isengar y tal Habría estado muy, muy bien Habría sido una pasada Pero bueno Ahora vamos a la torre Y... Gritas de picaoles hasta aquí, perfecto Pues, bueno Entregamos el mensaje Muy bien Sobre la tarea aún la estoy haciendo Bueno, espérate, ¿qué tarea me hizo él? Sí, sí, vale, no Entonces sería la de... Bueno, a ver, durgas Este a lo mejor sí que ya puedo... Ah, me unía tipo menos ocho recursos Bueno, esto es un fallo Sino que me falta punto reputación o algo así Porque si no también se uniría A ver cuál era el que tenía este Es el del asesino Perfecto, pues sí Encontré a Perzag el Nazgul Escondido en el campamento de Uruhai Bueno, de caza Uruhai Y le di su merecido Muy bien, me alegra saberlo Estaremos mejor sin él Gracias, Dukas Eh, bueno, sí Que no dar las gracias Tampoco voy a leerlo todo eso Y, bueno, hemos subido nuestro primer nivel Nivel 2 Perfecto Muy bien Podría pedirle otra tarea Pero... Espera un momento Porque preferiría pedírsela A Saruman A ver si tiene alguna tarea él Sí Vale, que le entrego un mensaje a Magur Vale, pues se entrego Perfecto A ver, alguno de estos Nada más Y Gronk Tampoco A ver, estos... No, a estos babules no se pueden poner nada Bueno, pues nada Muy bien, pues salimos Y... Vamos a acercarnos también por el campamento Dunleddino A ver si alguno... Esta vez sí me dice alguna misión Y, bueno Esta más o menos es la tónica de los primeros... De los primeros capítulos, ¿de acuerdo? Es lo que hay... Tener que ir haciendo así misiones Tampoco... Eh... A ver, ¿qué trabajo me dijo? Ah, suministrar comida De acuerdo, vale, vale Nada Sí, las primeras misiones son estas De entregar muchos mensajes Explorar ciudades Cosas así, ¿no? Y bueno, son las mejores Porque al fin y al cabo Tampoco yo es que tenga Muchos hombres De hecho no tengo ninguno Je... Y... Y bueno, poder enfrentarse por ahí Es complicado de todos modos Las misiones cambian un poco Y hay... Eh... Más misiones de otro estilo Cuando comienza la guerra Que si sabéis Es cuando se supera el nivel 8 Excepto que yo ahora mismo Soy nivel 2 Y me voy a subir Pues un puntito más de inteligencia ¿De acuerdo? Para que se me añada Otro punto más de habilidad Y... Bueno, vamos a ponernos A... Vamos a subirnos a alguno de estos Sí O el de liderazgo ¿De acuerdo? Para poner... Para tener más hombres en tropas Cuando pueda Y... Bueno, bueno, bueno Cirugía O tratar heridas Explorar Velocidad No Entonces otear Era el rango de visión del mapa Venga va Otear Vale Y unos pocos más A... Puntos de armas De armar una mano ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí Duleninos proscritos Y exploradores rojirrim Oye, nos podemos meter Y estar del lado de los... Duleninos, ¿no? Venga, vamos a probar A ver A ver, te encuentras con una batalla Entre exploradores rojirrim Y duuleninos proscritos Decís Permanecer neutral Ah, vale, vale Lo dicho, no puedo No puedo unirme ahí Nunca lo había probado Pero mira, ¿veis? Si es gente proscrita No puedo... Entrar de su lado Una pena, una pena Quería sangre rojirrim ya Maldita sea Bueno, vamos al... Uy, uy, uy He entrado, ¿veis? En esa parte De arbolitos Que es de Fangor Dice Que raro Oye, ruidos escalofriantes Alrededor tuyo ¿Están hablando los árboles? Hay una sensación De profunda ira Y el dolor en el aire Tus órdenes Vamos No temo a las plantas Ni a viejos mitos O vamos a investigar Explorar el área Incendiar un árbol o dos Pues sí Yo... Incendio un árbol o dos Dios Eh... ¿Qué pasa aquí con estos rojirrims? ¿Ha salido en su lugar de respawn? ¿O es que no? Vale, hemos salido todos en el mismo Y ahora vendrán a atacarme uno a uno, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Adiós, adiós Son ons Uh... Pero... Yo he salido con rojirrims Ah, vale, vale Ah, vale Que estoy explorando Y están los rojirrims Aquí dándole a los... Pero yo aquí A ver, ¿puedo hablar con ellos? Pero no puedo atacarles Ah, vale, vale Perfecto Y el end viene a por mí Ah, muy bien Con rojirrims Por aquí Y los ends Que vienen Solo y exclusivamente a por mí Por lo que parece Madre mía Qué locura Qué locura ¿Y yo no puedo abandonar la batalla o qué? Ah No me deja, no me deja Madre mía, madre mía Oh, pobre caballito Toma leche Vamos a ver Esos dos ends Bueno, y no sé qué ha pasado No sé por qué han salido rojirrims Supongo que porque También estarían por aquí cerquita Pero bueno Son, como veis Que les sale el nombre en verde Y no puedo atacarles No puedo quitarles vida Son como si fuesen NPCs del juego Que están dentro de este evento Al parecer Si veis Ahí está en verde Asaltante rojirrim Es que solo... Es que le quito cero Es que no le quito nada Bueno, aquí Dukash No se rinde ante nada No se rinde ante nada Y le están expulsando cada palo Que lo están dejando tieso Ahí está, efectivamente Tieso, tieso, tieso Bueno Mis hombres pierden moral Total Víctimas aliadas Ah, mira Los rojirres se nos contaban Como víctimas aliadas Una cosa Espero que no haya perdido Nada, ¿no? Yo, todo el equipo Vale, pues ya sé Qué ocurre Si le doy a que incendiar árboles La próxima vez No incendio nada Bueno Plaza principal Mensaje de Salman Perfecto Tarea Volver a ir ahí Xengar Bueno, como veis Mensaje mucho De ida y vuelta Es Es lo que hay Es lo que hay ahora Ya lo he dicho De todos modos Vamos a ver Está el herrero Al de los wargos Y almacenamiento Me falta el herrero ¿No? Vale, un momento Ese es el de los almacenamientos Es que Me dio la sensación Claro, este es el de la comida Y Bueno No sé si tengo Cuántos puntos recursos tengo A ver, porque Estaba la misión De aceptar O sea, de enviar muchos Recursos Allí en En el campamento Dunedino Entonces puedo comprar Todos estos de aquí Compraré también Los de Isengar Y luego iré allí Y aceptaré esa misión Si es que aún está Ah, bueno Y el equipamiento También estaba Pues entonces Ya no sé Estoy perdido A ver si tuviese Para una pechera Que vale Vale Mil Novecientos Tres mil Nada Nada No tengo Tengo mis puntos recursos Son 288 Ahora mismo Con lo que me gasté De la comida Y bueno ¿Veis? Por aquí no hay que pasar Habrá que venirse Para acá y bordear Porque bueno Esos cuatro alborlitos Que hay allí También se consideran Parte de Fangorn Por lo tanto Por lo tanto Nada Bueno Pues nada Ya sabéis Estos primeros momentos Del juego Son así Pero bueno Es que todavía No me atrevo a aventurarme Hacia el fold este Cualquier patrulla roja Que me pille A mi solo Me puede destrozar Me puede destrozar Suministros Perfecto Por cierto No acepto la misión Ahora de la comida O no la acepto O no la he aceptado antes Porque Si la aceptas Digamos El siguiente emplazamiento Que está muy cerca Como puede ser Isengar Ya no se podría Comprar comida ahí O sea que Lo que primero hago Suelo hacer siempre Es coger la La comida El acampamento Tendrá que ser Ese Perfectamente Cojo la Comida Si Voy a dejar lo otro Y Bueno Ya que estoy aquí Voy primero también A Hablar con todos Nada No se No se Quien era el de la misión Por lo tanto Aquí Gridas Perfecto Voy a hablar con Saruman Que prefiero que Me den misiones Nada No quiere Bueno Otro mensaje Aungluck Bueno A ver Grima Que tiene Para mi Un trabajo 6 unidades De comida Mira De acuerdo Pues se la doy A Grima Aquí tiene 6 Perfecto Otro trabajo Grima O que Está buscando Un grupo De guerreros De renom Para llevar Un grupo De esclavos A las puertas De moria Venga Si Si Me interesa Yo Yo lo llevaré Perfecto Bueno Y aquí tenemos ¿Veis? A los esclavos De Isengar Que los tengo que llevar A las puertas De moria ¿No? Primeros tratos Ahí con esos orcos De moria Y bueno Vamos a un momento También al campamento De un leddino A ver si También pudiésemos Aceptar alguna Misioncilla más A ver Bueno Estos son Si son orcos Orcos de tribu Que hay en las cercanías No voy a aceptarlo De momento Porque aunque Si me salen Son grupos De tres Cuatro Cinco Ocho A veces Pero bueno Más o menos Son muy débiles Y yo creo que sí Que podría Ganarles El problema Es que tengo A los esclavos Que saldrían huyendo Pero vamos De una forma exagerada Y me Me fastidirían mucho No podría combatir No digo huyendo Dentro del combate Si no En el modo mapa ¿De acuerdo? Se empezarían a alejar Y bueno Es un descontrol Por cierto Tengo que ir Esperándoles Porque corro Más que ellos Pero bueno No preocuparse Que ahora mismo Estará por aquí Dugas Metiendo caña Con su patrulla De orcos Vamos a acabar Con Rohan En un santiamen Ya veréis No le doy Bueno le doy Eh eh Cuidado Esos proquitos Son dules Dino Me pueden atacar A mí también Creo yo En principio No respetan nada Bueno no No lo sé De hecho no lo sé Diría que sí Pero bueno Vamos para allá Vale Voy a entregar Aquí un mensaje A Ugluk Si no me equivoco Perfecto De nuevo Un mensaje A Gronk Veis Es que más Todos me darían Misiones de mensajes Y en cuanto se le acepta A uno El resto Ya me dice Que no tiene Ninguna tarea De acuerdo Así que nada A ver los barrancos Un momento Intentar Porque tengo Más o menos Ya 800 puntos De recursos Podría pillar Algo Un Ugluk Novato Venga voy a enlistarme A los cuatro Que no me van a costar Mucho Y de mantener Tampoco Copa mucho Así que Venga Nos enlisto Ya está la vista Así ya tengo Un grupo Más utilizo Más o menos De cinco Porque vamos a acercarnos A las puertas De Moria Aunque antes Pasaremos por Cubatrol Y bueno Nos acercaremos Bastante A los dominios De los Lorien Y bueno También está el campamento De Rivendell De acuerdo El campamento este De avanzada Si recordáis Rivendell Está al otro lado De las Montañas blancas Perdón Montañas Nubladas Más o menos estaría A esta altura Aquí donde está La R y la H Pero bueno Acercar un poquito Más a las montañas Y por ahí estaría Por ahí Por ahí Bueno Vamos para Cubatrol Que es un asentamiento Más que se considera Dentro del juego Como la facción De Moria A ver Mis esclavos Llegan o no llegan Son muy lentos Bueno Muy bien Pues nada Estamos llegando ya De aquí iremos Para luego Las puertas de Moria Aunque bueno Son la primera vez Que visitamos Estos asentamientos Así que Nos aproximamos Bien por el lugar Pero están todos Paralizados Madre mía Bueno bueno Fijaros el pedazo Troll que hay allí Por algo Esto se llama Coatrol Trasgo de Moria Que no está presionado Aquí No hay nadie Bueno Este sería el de la De la presión Bueno Y donde están aquí Bueno Pues no sé siquiera Si hay de suministros O herreros A lo mejor aquí No hay nada No sé Voy a acercarme a hablar Con el orco En primer lugar Perdonar Y luego con el Con el troll Trasgo de Moria Este Tampoco Bueno pues A ver el troll El troll me dirá algo ¿No? El troll ¿Algún problema? Un troll que me habla Ese caballo es mío Bueno Un troll que me habla Prefiero decirle Trollolololololololololololololololol. Bueno, me da miedo, pero y si le doy ese caballo al mío, ¿qué pasa? Bueno, pues nada. Pues joba troll, pues es un campamento que, bueno... Que por lo que veo no nos hace nada. Como mucho podemos hablar con el troll este y decirle que queremos algunos soldados, pero bueno, claro, como no tengo puntos de recurso en Moria, Pues no me da nada Bueno, un asentamiento un poco Es por añadirle algo a la facción de Moria Porque realmente No debería haber nada ahí Sino que todo debería estar aquí En las puertas de Moria Así que, bueno, vamos para allá Venga, que vengan estos esclavos que son muy lentos Que por cierto, los esclavos los tenía que llevar Al campamento de caza bruja Y madre mía que despistado estoy O no, no, era aquí, en las puertas de Moria Claro, entonces por qué estoy viniendo No, no, a las puertas de Moria Ahí está, como veis se han metido Y bueno, podemos aproximar a las minas Como veis Bueno, a ver, esto es No, yo recuerdo que No, no, claro, aquí ya no está toda la zona de túneles Porque cuando entramos con Tanto con Ernil como con Con Turambar Tuvimos que recorrer Un montón de salas con túneles Al principio Hasta poder encontrar La entrada por la que acabo de entrar Por así decirlo Aquí directamente como que Ya se sabe el camino, ¿no? Entonces pues puedo venir por aquí Y acceder así A la sala XXI Que es donde estarán todos los comandantes Y demás Que es cuando se hace el asedio Donde realmente se lucha Así que, bueno Como veis el centinela este Que siempre ataca Está ahí Nada Cuidado a los morales Y no tendremos problemas Bueno Entramos aquí A la sala XXI Sus enormes columnas Y vamos a acercarnos A la hoguera Que es donde estarán todos Ahí están los comandantes Volge el Peque Azotador Snog Y Azotador Snoggor Bueno, vamos a hablar con ellos Nos presentamos adecuadamente Mi nombre es Dukax Para servirle Soy Azotador Snog Un comandante de Moria Bueno, pues tienes alguna tarea para mí No tiene nada Volge el Peque Vamos a hacer más de lo mismo Aunque bueno Volge el Peque es el líder De la facción Por eso nos salen más opciones Cuando hablamos con él Volzog ¿Quién eres? A ver Soy Volzog Un esclavo de Moria Y sanador ¿No? Quizás pueda ser mi próximo maestro Pues por supuesto que lo harás Sí, en serio No te arrepentirás Venga, únete Ah, vale Me hace falta 50 puntos más Bueno, pues este otro De los que podemos reclutar De momento ya tenemos 3 ¿No? Uno en Isengar Otro en el campamento de caza Urugai Y otro aquí En Moria Bueno, Azotador Snogog Snogog Perdón Hablamos también con él Alguna misión Nada Jefe de Moria Algún trabajo Bueno, son Goblins molestos Por lo tanto ahora mismo no Porque No porque no puedo Porque ya tengo equipo suficiente Y podríamos hacerlo Perfectamente Sino porque Voy a irme Hacia abajo Hacia el sur Hacia Isengar Y quedarme por aquí O sea, bueno Perdón Y si aceptas la misión esa Tendría que quedarme por aquí Y no me conviene Y lo que ahora estoy buscando Ahí está, vale Allí tengo que estar Sí, sí, sí Le suministro Sí, el herrero Ginete Lobo A ver Que puedes contarme este lugar Que se rumorea aquí No me gusta tu cara Creo que necesita algún arreglo Bueno Que se rumorea por aquí Algunos Van al bosque del sur Y ninguno regresa Bueno Y nada Y esto son las puertas de Moria Este lugar y sus alrededores Pertenecen a Volge el Peque ¿No? Bueno Perfecto Mercader de suministros Guargos Y bueno Nosotros aquí tenemos Comida de la buena De la quedan moral Pescado ahumado Está bien Pero bueno No tenemos ningún recurso en Moria Porque no hemos hecho Ninguna misión para ellos Por lo tanto Nada Bueno Aunque no lo lea a veces Como veis Yo le doy a lo de los rumores Porque se supone que se desbloquean Lugares ocultos Con Ernie y con Turanbar Ya lo vimos Si bien es cierto que Con la facción del mar Apenas he jugado Y no sé si realmente se puede O no Descubrir zonas Pero bueno Yo por si acaso Siempre pregunto en los rumores Y ya está Y bueno Aquí tendríamos Todas las minas de Moria Bueno O lo que podríamos ver Llegamos Con la misión O sea que la misión Si con la serie de Turanbar Las visitamos más extensamente Y hablamos de ellas Mucho Así que ahora tampoco Me voy a entretener Bueno Contaros cositas de aquí Bueno Pues De misiones Vamos a ver Entregar mensajes Y Los prisioneros ya están O sea tengo que ir a A Grime Y decirle que ya los he entregado Y La misión del folder este Muy bien Pues nada Vamos para allá Como veis ahora Las pistas Por donde yo he pasado Son estas tracks Bueno Fijaros Esto es el grupo de once Que nos persigue Trae a los esclavos Buf Vamos a darle caña Antes de que viniesen Esos elfos O bueno Un momento Esto que es Esto es un fallo En la traducción Por lo que sé Pero bueno Vamos a luchar Nosotros El problema es que No tenía que haberme enfrentado Tenía que haber dejado Que Haber huido Y que los Y que los Estos ¿Cómo se llaman? Que los Ya lo diré yo Venga Que las tropas esas De los lorins Los pillasen Porque si no Ahora las tropas De los lorins Me pueden pillar a mi Y darme de lo lindo Pero bueno Vamos a ver Vamos a acabar con ellos Rápidamente Madre mía Como que A ver este Uff Pues ya está Perfecto Bueno No tuvimos ninguna baja ¿No? Efectivamente Me bajan ninguna Y matamos a Once trasgos Montamuertos Jajaja Bueno El problema son Esos siete De los lorins ¿O no? Ah no ¿Huyen? No, no Les damos caña Les damos caña Bueno Primera Primer combate Bien Interesante Contra el fort De los lorins Uff Tienen arqueros Vale Decirle a mis tropas Que me sigan Nos vamos a meter aquí En esos árboles Intentando que las flechas No nos den Somos menos Ellos tienen arqueros Pero bueno Vamos a intentar Poder ganarles Vamos a ver Se están alejando ¿No? ¿O qué? ¿Están huyendo? ¿Están retrocediendo? No puede ser ¿No? Si, si, si Retroceden Pues Son unos canallas Vamos a intentar Ir a por ellos Vale Estamos ahí Cuidadín Es que nos van a dar Si salimos Nos van a dar Pero si no Me parece que están huyendo Yo no creo que aquí huya nadie Uy Eso es que ha caído uno Los míos Vamos a dar mis tropas baja Pues cargad Venga No dices No empezar No huid Uf Quita muchísimas las flechas Quita muchísimas las flechas Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Buah Buah Nada Todos arqueros Madre mía Madre mía Pis de moral Bueno De pronto un dolor demoledor Explota en la parte detrás De tu cabeza Timblas al ver Como todo el mundo Se vuelve negro a tu alrededor Es Este dufin He perdido carne de res Bueno Por supuesto Mis compañeros Yo me quedo inconsciente Mis compañeros han muerto Y estos tragos salvajes Que me van a perseguir Seguramente A ver Que huyan un poquito Ahora empiezan a seguirme Mira Los siete Los Lorien De antes Uy 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 Como corren estos Madre mía No sé si los de los Lorien Los han podido pillar No No Los han pillado Bueno Yo voy a ir al refugio En mi campamento Este primer intento De formar Una Una pequeña tropa No ha funcionado mucho No ha salido muy bien La verdad Pero es que bueno Ya hemos comprobado Las fuerzas de los Lorien Eso de Luchar contra ellos En inferioridad numérica Pues Como que no Como que no Y bueno Campamento de Escaza Uruguay Nos Vamos a la plaza principal Por aquí De tus misiones Espérate que yo no me acordaba No Es Isengard Isengard Y bueno Explorar el fuego de oeste Vale pues Aquí mismo Creo yo que Vamos a dejar El capítulo de hoy Vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí Y bueno Ya en el próximo Pues eso Intentaremos hacer más misiones Volver a Empezar a reclutar A más Urugs Esta vez sí Porque ya tendremos Más o menos Bastantes recursos O incluso poder comprarme Una armadura Y nada Y empezar a dar caña De acuerdo Esto me ha dejado Más sabor de boca Esto de los Lorien Y bueno Lo paran caro Os lo aseguro Así que nada Bueno Espero que Os haya gustado Que bueno Ya sabéis que esta es la mecanica De los primeros capítulos Y poca cosa más Así que nada Nos vemos en el siguiente Vídeo Un saludo de Ernil H Hasta la próxima